Música Hola amigos de Ventana al Mundo 24 horas Una vez más trayéndoles información de todo lo que acontece en Venezuela Les traigo información acerca de lo que está aconteciendo en la frontera Colombo-Venezolano Los venezolanos han sobrepasado el bloqueo que existe en el puente fronterizo con Colombia Los inmigrantes venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta Subieron sobre contenedores que bloquean el puente internacional Simón Bolívar Por primera vez este martes Las barreras fueron colocadas por el ejército venezolano el 23 de febrero En un puesto de control militar venezolano Según la agencia de patrulla fronteriza colombiana Migración Colombia Cada día decenas de miles de venezolanos cruzan a Colombia para comprar productos básicos Y llevarlos de vuelta a Venezuela Los grandes contenedores se ubicaron luego de un intento de la oposición venezolana De traer ayuda humanitaria al país desde Colombia Las fuerzas venezolanas han controlado el paso entre los dos países desde entonces Permitiendo un número limitado de cruces cada día E impidiendo que muchos venezolanos salgan y entren Según Migración Colombia El bloqueo ha obligado a muchos venezolanos a cruzar la frontera ilegalmente Al pasar por el techo del río debajo del puente Migración Colombia dice que la reciente creciente del río Táchira Significa que muchos venezolanos ya no pueden cruzar por debajo Lo que lleva a miles a reunirse en el puente Y escalar los contenedores en el punto de control Christian Kruger Sarmiento, director general de Migración Colombia, dijo Como lo habíamos dicho hace ya casi un mes La decisión del usurpador maduro de bloquear los puentes con contenedores Y restringir el paso de personas por los mismos Lo único que hacen es incentivar la irregularidad No hay forma de detener a un pueblo que tiene hambre Que está muriendo por falta de medicinas A un pueblo que agoniza porque el estado no le proporciona los servicios públicos básicos Todos sabemos lo que está aconteciendo en la frontera Es el único punto de auxilio que tienen los venezolanos para poder subsistir Y de verdad que es bastante triste ver esta situación Ver como venezolanos, madres embarazadas Padres con niños pequeños, abuelos Abuelos se encuentren con esta realidad Que no puedan ni siquiera cruzar a buscar un medicamento A buscar una vacuna para un niño A buscar comida Es triste y lamentable ver como está sucediendo esto Y es más triste y lamentable ver como los mismos guardias venezolanos No son capaces de ayudar a sus hermanos Recuerden que ustedes también tienen hijos También tienen padres, también tienen abuelos Y deben ayudar Porque la arepa se voltea Y en algún momento a ustedes también les va a tocar Recuerden que todos estamos expuestos a una enfermedad Estamos expuestos a hambre Estamos expuestos a muchas cosas Yo creo que hay que tomar conciencia de lo que está pasando Y quiero hacer un llamado de atención Porque no podemos acomodarnos a lo que pasa en el momento No podemos buscarle más problemas a los problemas que existen Lo que pasó en la frontera Al ver como las trochas están inundadas Hizo que el venezolano tomara conciencia Y se diera cuenta de que No podemos permitir que este gobierno haga con nosotros Lo que se le dé la gana No podemos permitir que nos bloqueen un paso Que es el único punto de auxilio Vuelvo y repito Que tenemos nosotros para poder vivir O sobrevivir en Venezuela Entonces de verdad yo los llamo a que tomen conciencia A que vean las imágenes Y se encuentren con medio la realidad Que sucede O que están viviendo los venezolanos en la frontera A la cual se enfrentan Hoy me contaban testimonios Que de verdad me dolieron mucho Ver como madres Que están a punto de dar a luz Tenían que cruzar esas vallas que ven ahí Para poder llegar a Colombia Y poder traer al mundo a un niño Que seguramente viene a encontrarse con los horrores Que existen en Venezuela Si no te han suscrito a nuestro canal Te invito a que lo hagas A que te suscribas A que nos apoyes Para seguir trayendo más información Yo sé que tal vez esta información Que les acabo de dar Es un poco triste Pero es para despertar Es para que así como hicieron esos venezolanos Y se enfrentaron a lo que está sucediendo Todos tomemos la decisión Y también lo hagamos Hasta una próxima oportunidad Suscríbete a nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!